¿Cuál es la diferencia entre los justicieros y los justicieros? ¿Cuál es la diferencia entre los justicieros y los justicieros y los justicieros? ¿Cuál es la diferencia entre los justicieros y los justicieros y los justicieros y los justicieros? Mostrando tal despliegue de fuerza que los testigos, incluido el rival, entiendan que rendirse no es una humillación, que es la única opción lógica. Ahora, por ejemplo, desde ciertos sectos de la izquierda, se tacha de cobardes, de pactistas, de traidores a los que firmaron la transición. Esto es miserable, total y absolutamente miserable. Vuelvo a decir, porque la relación de fuerzas que había entonces, estos muchachos no tienen la más puta idea de lo que pasaba entonces. Para vencer a un poder como el que hoy por hoy maneja el cotarro, no basta con hacer frases y hacer eslóganes y criticar sobre todo al que en su tiempo se la jugó. Me parece sencilla y simplemente una actitud miserable. Por supuesto que sí volvería a hacerla, en ningún momento el personaje era un personaje redimido. Estaba en clave de comedia y era machista como, bueno, podemos hablar, a principios machistas lo sabía. Una película machista era el diputado, que era una película hecha desde la izquierda para la izquierda y por la izquierda. La necedad es homicida, decía Albert Camus. Se decía en este escenario en el año 63. Albert Camus en Calígula, la necedad es homicida, Cesonia. Bueno, pues muchas necedades de estas matan a la izquierda. Hay cantidad de ellos, sí, sí, cantidad de ellos. Y no necesariamente en el poder, o no solamente en el poder. No, preocuparme no, me jode, o sea, no me gusta. Porque, volvemos a lo de la necedad, es que son necedades. O sea, primero no hay ni punto de comparación. O sea, lo que era la censura franquista con lo que está pasando ahora. Ese gilipollas del rapero se le ocurre decir que la gente de la ETA son unos chicos simpaticísimos y que ya ojalá hubiera más. Es tonto del culo. Ese chuchacho es tonto del culo. Y el gilipollas que manda a quitar los cuadros es tonto. Es un imbécil. Y el del Fariña es una cosa personal de un... O sea, volvemos otra vez. No hay ni puta idea de lo que era el franquismo. Y los detetistas catalanes que dicen que Racoy es franquista no tienen ni puta idea de lo que era el régimen de Franco. Como la necia que contrató a los titiriteros. Hay que ser imbécil para contratar a esos titiriteros para una... Hay que ser imbécil. Como la imbécil que quita el nombre de Max Sao. Pero no hacer un martirologio de esto me parece... A mí los cuadros me parecen una mierda. Eso es otra cuestión. Me parece horroroso eso. Pero en fin. Que son imbéciles. Son imbéciles. Por respeto a los que se pudrieron en las cárceles de Franco. Aunque solo sea por respeto eso. Vamos a cuidar el idioma. Estos son presos. Son políticos presos. Por necios. Aunque solo sea por respeto a la palabra república. No puedes proclamar una república como el que anuncia las fiestas patronales de tu pueblo. Con el mismo esquema argumental y con las mismas estrategias. Una república es una cosa... Yo soy republicano. Es una cosa muy seria. Es una puta chapuza lo que han hecho estos. Una puta chapuza. Sigamos. El ministro de Cultura es como una contradicción. Podría serlo, ¿no? Pero de la gente que yo conozco, que se dedica a la política, es el señor Gabilondo. Es el que más me inspira confianza a todos los niveles. Tendrías que preguntárselo a mi mujer. A ver qué he aprendido. Porque igual lo sigo haciendo fatal, igual que la primera vez. Pero no... Te digo, del amor... Aprendes a vivir. Sin el amor es una mierda esto, ¿no? Fundamental. Pero vamos, si te digo un 80%, el 20% restante es porque sigues pensando en lo mismo. No, es que como no tengo un móvil, no tengo el menor interés en comunicarme con él.